Muy buenas noches a todos, a todas los que nos están sintonizando. Hoy martes tenemos una invitada especial en reingeniería mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Dana Morales. Les invito a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y bueno, especialmente ahorita que estamos en Facebook Live, les pedimos por favor nos den esa manita arriba, ese corazoncito y compartan porque lo que vamos a compartir el día de hoy es una información de excelencia. ¿Y por qué? Porque tenemos a nuestra invitada. Ella es Miriam Cortez-Costals, pero más adelante les voy a hablar de ella. Antes que todo voy a presentar al equipo de panelistas y coaches tan preparados que tenemos aquí que nos acompañan. Vamos a iniciar con una persona magnífica que siempre le pone la chispa a este programa. Él es autor, escritor, empresario, conferencista y coach de evolución emocional. Así que nos acompaña desde California. Muy buenas noches Armando. Muy buenas noches, muy buenas noches. Gracias, gracias tremenda Dana por tan extraordinaria presentación. Ya nomás dije, ¿a quién van a presentar primero? Pero ya cuando dijeron coach de evolución emocional, dije, soy yo. Entonces, peínate cuñado. Espero que estén muy bien. Un tema extraordinario el día de hoy con un tremendo, tremendo panel de impresionantes seres de luz que estamos tan simple como dando de nuestro tiempo para tantas y tantas personas que yo sé que se están conectando, cientos y miles de personas. Dios bendice, Dios bendice. Gracias, gracias Dana. Gracias Armando, gracias. Bueno, pues aquí seguimos teniendo a más personas. Vamos a mandarle un saludo a donde quiera que se encuentre a nuestra querida autora, escritora, entrenadora de vida y empresaria, al igual que conferencista Erika Gabriela Rivera, que hoy no está, pero sé que nos está sintonizando desde donde ella se cuenta y la vamos a tener ya la próxima semana. También tenemos a una gran mujer empresaria, dedicada, que cuando ella dice que yo quiero algo, lo tengo, me desenfoco de todo lo demás y me enfoco en una cosa y eso es de aprenderle y aplaudirle porque no cualquiera lo hacemos. Y así que ella es autora, escritora, entrenadora de vida, conferencista, empresaria y terapeuta de RTC, Ana Meléndez. Muy buenas noches, Ana, bienvenida. Muy buenas noches a todos nuestros equipos de, en nuestro equipo del editorial, muy buenas noches a toda esa gente hermosa que se está conectando, sigan dando like, sigan compartiendo. Este tema está hoy, que ni les voy a decir para qué, para que se metan a ver el gran programa que les tenemos hoy. Tenemos una invitada especial, esto está poderoso. Saludos a todos los que se conectan. Saludos a Gaby, donde quiera que esté, que Dios la bendiga y bueno, muchas gracias a todos por estar acompañándonos una noche más. Muchísimas gracias, Ana, pues este panel no sería completo sin su presencia. Y así vamos a ir presentando a una persona más que la admiro por su cambio, porque se ve bien bonita cada vez más, cada vez más suelta en todo. Y bueno, ella es también autora, escritora, entrenadora de vida y conferencista. Ella es Fanny Reyes, que nos saluda desde la isla de Nueva York. Muy buenas noches, Fanny, bienvenida. Buenas noches, Ana, ¿cómo están? Saludos a todos, gracias por compartir, por estar, darse una oportunidad más de estar esta noche aquí con nosotros, con estos invitados, esta invitada súper especial y el panelista, los panelistas. Así que, gracias. Te invito otra vez, comparte por favor este video. Recuerda que a alguien le puede servir toda esta información. Regreso a los micrófonos, corazón. Gracias. Muchísimas gracias, Fanny, pues un honor tenerte aquí, pero el honor más grande es mío. He conocido a una persona tan linda hace poco y como lo dice Armando, tiene una voz espectacular. Tampoco le encuentro el acento, pero dicen que tiene un acento. Y así que ella es autora, escritora y conferencista inspiracional, que nos acompaña desde Yuma, Arizona. Y ella es Cintia Luna. Muy buenas noches, Cintia, bienvenida. Hola, hola, buenas noches. Un otro día más. Estoy muy contenta, como siempre, de estar con ustedes, de estar con mis amigos, panelistas y todos que están aquí sintetizando. Ya veo aquí que está Miriam, está Lucio, Karina Renoso. Gracias, gracias por estar aquí compartiendo este tiempo con nosotros. Recuerden, hagan like, hagan share, comenten, porque eso es para ustedes. Nosotros tenemos ya una agenda, lo queremos hablar, pero de acuerdo a sus preguntas es qué tan especial puede ser este programa. Así que sin ustedes, recuerden, sin ustedes no es igual. Así que sean parte de él. Muchas gracias, Dana. Excelente, Cintia. Pues muchas gracias por estar con nosotros compartiendo hoy en este día martes tan bonito. Y bueno, de antemano agradecemos al señor Alejandro Aguirre y a su hermano Antonio Cote Aguirre, que si no fuese por ellos, no estuviéramos aquí compartiendo para ustedes. Les agradecemos por siempre estar detrás de nosotros en lo que es la logística, porque ya saben que detrás de un gran programa tenemos un gran equipo trabajando para que salga a la perfección. Y el tema de hoy es cambio de conciencia. Se han a ustedes preguntado ¿soy consciente o no soy consciente? ¿Qué es la conciencia? Bueno, es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Ahora sí vamos a dar el inicio a este programa, pero también vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es, como ya lo dijimos, autora, escritora, conferencista y coach de vida. Ya estábamos escuchando la biografía de ella. Ella es, ella nació el 10 de octubre en Guadalajara, Jalisco, México, en donde fue la primera de cinco hijos. Aquí la biografía me dice que es una niña, o es una niña muy parlanchina. Yo me quedo así como que ¿será cierto? Bueno, vamos a escucharla. Vamos a ver. Y también la autora del libro, Yo quiero, yo puedo y yo soy capaz. O sea, con ese nombre del libro ya nos estamos dando cuenta de que si es parlanchina o no es parlanchina. Vamos a darle la bienvenida a nuestra querida Miriam Cortés Gotthals. Y Miriam, me gustaría abrir con esto de que nos expliques qué es el cambio de conciencia. Pues mira, el cambio de conciencia puede ser diferente para todas las personas, porque hay diferentes niveles de conciencia. Entonces, para unas personas, el despertar a una nueva conciencia puede ser muy traumático, puede ser muy fuerte y es diferente para todos. Yo he venido viendo alrededor de mi familia, sobre todo, gente alrededor de mí, de cómo unas personas simplemente por, vamos a suponer, vamos a decir, divorciarse, quebran una cadena de sus antepasados donde nunca había habido un divorcio. Nunca había habido un divorcio y sin embargo, estos seres vienen a este mundo a ser los primeros que se divorcian de la familia y automáticamente cambian, cambian toda la energía de la familia, de los hijos y ese es un despertar. Un despertar a una nueva conciencia. Nueva conciencia de qué? Quizás esta persona estaba siendo abusada en su antiguo matrimonio y se dio cuenta de que no tiene por qué ser así, de que no tiene por qué vivir en esa vida. Entonces, es un despertar a una nueva conciencia. Hay diferentes niveles de conciencias. Entonces, en cuanto a la persona, es dependiendo dónde está parada la persona y todos, todos, absolutamente todos, tienen la posibilidad de dar ese gran paso. Excelente, Miriam, pues gracias por compartirnos qué es la conciencia o el cambio de conciencia como tú lo acabas de decir. Y así vamos a pasarle esta pregunta a nuestra querida Ana Meléndez. ¿Qué es para usted el cambio de conciencia? Sí, aquí estoy, Ana. Para mí, sí, como estaba diciendo nuestra hermosa Miriam, el cambio de conciencia es aquello que logramos cuando despertamos totalmente y cuando nos han puesto, como dice, ojos vendados. Y como dice Miriam, llega ese ser que es la oveja negra en la casa. Viene a cambiar todo porque tuvo ese deseo de despertar y no seguir en este estado dormido. Eso es lo que está pasando mucho en este tiempo. Hay que empezar ya a despertar, pero sí ha pasado mucho que pasamos en un estado dormidos y no vemos realmente cómo es la vida y cómo es. Entonces, llega esa oveja negra y dicen, ese es el malo de la casa, ese es el revoltoso, ese no sé qué le pasa, pero realmente él viene a despertar a todos. Viene a pellizcar a todos para que podamos tener esa conciencia mejor y lograr una vida más saludable. De verdad que es importante despertar. Muchísimas gracias, Ana, por compartirnos qué es el cambio de conciencia. Bueno, la abeja negra, ¿seremos la abeja o la oveja negra? ¿Sí o no? A ver, vamos a pasar con nuestra querida Fanny también para que nos comparta qué es el cambio de conciencia desde su perspectiva. Fanny? ¿Me escuchas? Coincido, mira, consigo con Miriam, para mí simplemente son energía. Quien tan baja o alta está tu energía. Para mí eso sería un cambio de conciencia y más adelante pues podremos extender el tema. Y estoy aquí para aprender de estos panelistas, increíble. Tenemos mucho, mucho para aprender esta noche. Gracias, corazón. Muchísimas gracias, Fanny. Bueno, el cambio de conciencia. Yo sé que ustedes ahorita se están preguntando qué es, cómo lo definen. Pedimos que por favor hagan sus preguntas al público, para nuestra invitada, para nuestros panelistas, si tienen alguna duda. Así que les esperamos con la pregunta. Y así nos vamos con Cintia. Cintia, buenas noches, mi vida. Y para ti, ¿qué es el cambio de conciencia? Gracias, Dana. Para mí el cambio de conciencia es aprender o darte cuenta de todas las cosas que están alrededor de ti. Creo que sobre todo es aprender a ser responsable por tu propia vida. Saber que tú es la que tienes el control, tener que estar consciente de eso. De que nosotros somos los capitanes. Y pues, como les estaba comentando, hay muchas cosas, muchas ramas en que ocupamos, como dice Ana, abrir los ojos, quitarnos las vendas y abrir. Entonces, es lo que vamos a empezar a tocar esta noche. Las ciertas partes de aprender a tener conciencia para tener una vida más óptima. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, hermosa. Bueno, sabemos que hay varios tipos de conciencia, desde la individual, la social, la temporal y también la emocional. Y bueno, vamos con nuestro querido coach desde California que nos diga, ¿qué es el cambio de conciencia para él? Buenas noches. Muy, muy buenas noches. Gracias, gracias. Fíjate que tú dijiste ahorita un tema extraordinario. Y como ustedes saben, yo como coach de evolución emocional, fíjate que es muy parecido cambio de conciencia con evolución emocional. Entonces, cambio de conciencia puede ser dar ese salto, ese salto cuántico o darte conciencia de que ahora ya sé. Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Normalmente cuando éramos chicos y veíamos a nuestros hermanitos o a nuestro primo que andaba en bicicleta, se subía a la bicicleta y yo le daba y dices, ah, yo puedo. Entonces, ¿qué pasa? No eras consciente de que no sabías. Te subías a la bicicleta, en cuanto subías a la bicicleta, rájate el tiznazo, el chipote. Entonces, ¿ahora qué pasó? Cambiaste de conciencia. ¿Por qué? Porque ahora ya sabes que no sabes. Entonces, así es como va uno evolucionando. De ahí ya eres consciente que no sabes y ya tienes cuidado. De repente ya sabes que sabes. De repente ya no sabes que ya sabes y de repente no eres consciente de que ya sabes. Entonces, es como va evolucionando. La idea aquí es ser consciente, identificar de que no sé o si sé. De qué tanto es mi humildad a querer cambiar mi conciencia y sin temer a los demás, como dijo por ahí, que si eres la oveja negra o no eres, porque no los vas siguiendo a todos. Entonces, yo creo que la idea ahorita es entender qué es lo que no hace falta para dar y reconocer que no sabemos. Sí me doy a entender. Excelente, Armando. Claro que sí te vas a entender. Y yo estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices, que el cambio de conciencia es muy parecido a lo que es evolución emocional. Siempre pienso que depende de las perspectivas que uno ve este cambio, de cómo decides cambiar. Pero a mí me encantaría que nuestra invitada nos diga cómo ella define la conciencia individual. ¿Miria? Bueno, la conciencia individual creo que es a cada quien a lo que nos toca vivir. Porque lo que yo estoy pasando, de la manera que yo de aquí, desde adentro de estos ojos estoy viendo las cosas, es muy diferente a como cualquier otro ser humano lo puede ver. Por eso las opiniones a veces no importan. Porque aunque una persona está viendo mi vida desde sus ojos de este lado y me da su opinión acerca de mi vida, si yo no lo veo, de nada me sirve escuchar todas esas opiniones o todas esas recomendaciones. Deberías de hacer esto, deberías de hacer aquello. Entonces, la conciencia individual es de que estoy consciente dónde estoy parada, estoy consciente qué estoy haciendo. A veces ni siquiera estoy consciente que estoy en un lugar que me está haciendo daño. Simplemente estoy en un lugar porque tengo que estar ahí. No estoy consciente. Entonces, conciencia individual no siempre se tiene, pero sin embargo, esa persona está consciente que quiere estar ahí. ¿Por qué? Porque lo ama. ¿Por qué? Porque tiene qué. Así le enseñó su mamá y su abuela y cómo ella va a hacer algo diferente. Entonces, esa es su conciencia. Es con una conciencia limitada. Sin embargo, es su conciencia individual. Es muy diferente a quizás la colectiva, que otras personas lo ven. Otras personas que ya están en libertad. Miriam, soy muy, 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 la verdad que compagino contigo ahora que dices que la conciencia que viene limitante. Muchas de las, nosotros lo conocemos como anclas o algo, cuestiones limitantes, que lo traemos desde nuestro pasado. Pero vamos a pasar con nuestra querida Ana Meléndez, y que ella nos explique acerca de la conciencia individual, cómo ella lo visualiza, cómo ella lo ha visto y lo ha mejorado y lo ha compartido. Ana Meléndez. Muchísimas gracias, Dana, por darme el micrófono abierto y gracias a Miriam. Efectivamente, le doy desde mi punto de vista lo que a mí me pasó. Y lo habíamos hablado en diferentes programas. ¿Qué dice la mamá de uno? Al principio me decía, no, uno no se puede divorciar, tiene que casarse para toda la vida. Entonces uno tiene esa conciencia formada en que eso debe ser. Es obligatorio estar casado y ahí me tengo que quedar. No importa lo que tenga que suceder, pero ahí me tengo que quedar. Pero ¿qué pasa cuando ya despertamos y decimos, yo no quiero vivir en este sueño? Yo necesito vivir una vida mejor que la de mi mamá. Entonces ahí empezamos a despertar la conciencia y decir, yo me muevo y hago lo que tengo que hacer, pero yo no quiero estar acá. Entonces ahí es cuando, como que dice, nos pellizcaron y despertamos a otro nivel. Y ahí ya viene la vida en pasos diferentes y ya vemos las cosas como que, wow, ¿dónde estaba yo? Eso no estaba correcto. Yo no estaba sintiéndome feliz donde yo estaba. Sinceramente mi mamá está en el estado de conciencia de abuela o bisabuela y entonces ahí ella creó eso en mí también. Pero qué bonito es cuando despertamos la conciencia y movemos eso que no sentimos que nos hace feliz. Entonces para mí desde ese punto es lo que yo le puedo compartir. Gracias, Ana. Le dejo el micrófono. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, así vamos a pasar con Fanny haciendo la misma pregunta para ti. ¿Qué es la conciencia individual? Porque tenemos que sacar esto de las perspectivas de los diferentes panelistas. Y tenemos preguntas más adelante, pero primero le voy a ceder el micrófono a Fanny. Bueno, diferentes perspectivas. A mí me encanta eso. Y diferentes niveles de conciencia. Para mí, conciencia tiene que ver con nuestro sistema de creencias. Y depende cómo me hago consciente si dejo que mi sistema de creencias influyan en cómo yo estoy reaccionando. En cualquier área o cualquier circunstancia que esté pasando en mi vida. Para mí, ese es el significado. Muchísimas gracias, Fanny. De nada. Y aquí tenemos una pregunta que nos hizo el señor Guillermo Corona. Y se lo voy a dejar a nuestro coach, Armando Bernal. ¿Cuál es la diferencia entre conciencia y conciencia? Me encanta, me encanta. Ok. Es conciencia. Conciencia es C-O-N-C-I-N. Significa conciencia, significa algo moral. Va desde el lado moral. Y acordémonos que la moral para los mormones es diferente la moral para los católicos, diferente la moral para los judíos, diferente la moral para los musulmanes. Los musulmanes, o ciertos musulmanes, tienes que en la mujer andar tapadas solamente los ojos y no se les puede ver. Porque si se les ve el pelo, se les ve la cara, híjole, son inmorales, etcétera, etcétera. Entonces, conciencia, C-O-N-C-I-E-C-I-A, esa es más moral. Y la otra, conciencia, es más acto, más por un acto. Esa es, para mí, la diferencia, la que lleva C-S-C. Es más bien un acto. Y conciencia, nomás con la C, es más moral. Muchísimas gracias, Armando. Bueno, entonces, así estamos. Señor Guillermo Corona, gracias por la pregunta. Y le damos agradecimientos a nuestro coach, Armando Bernal, por haber contestado esta pregunta. Pero vamos a seguir con lo que es, Cintia. Bueno, ya vimos qué es lo que es la conciencia individual. Cintia, ¿te gustaría compartirnos más acerca de la conciencia individual desde tu punto de vista? Gracias, Danas. Creo que todos tenemos diferente camino de vida. Entonces, cada quien hace su propia conciencia en el tiempo adecuado. Por ejemplo, conmigo, yo aprendí a tener conciencia de que yo me estaba limitando tanto por pensamientos limitantes que desde chiquita fui aprendiendo. Y cuando fui consciente de eso, fue cuando empecé a trabajar. Y sigo trabajando. Sigo trabajando en eso. Sigo trabajando en mi conciencia. Sigo trabajando en empoderarme. Pero en el momento en que te das cuenta, empiezas a mejorar. Pero recuerda, siempre vas a estar consciente de diferentes cosas. Siempre de repente te van a dar un, ¡Ay, sí es cierto! No me había dado cuenta de esto. No me había dado cuenta del otro. Cuando hay transcurso de tu vida, te vas a venir dando cuenta de diferentes cosas que antes no sabías, pero que la vida está dejando abrir los ojos porque ya es tiempo de actuar. Para mí es esa de conciencia individual. Cada quien tiene su camino diferente y cada quien le va a llegar en momentos diferentes perfectos para uno. Pero también es importante aprender a ver. Es importante ser flexible y darte cuenta de las señales y lo que te están tratando de decir, lo que te están tratando de decir. Ya sea Dios, el universo, quien sea quien tú creas. Por ejemplo, en mi libro yo cuento de los muertos en vida. Los muertos en vida para mí son las personas que se la pasan toda su vida sin ningún propósito. Y así están, muertos en vida. Como les he dicho varias veces, son los que nomás viven por los fines de semana. Todas tres semanas, hoy en su vida, ya no va a ser fines de semana, ya por fin, fines de semana. Porque no tienen un propósito, no son conscientes que están en automático. Entonces, es tiempo de aprender conciencia para entender que tenemos un propósito y hay que tomar acción porque la vida se nos está yendo. Gracias, Ana. Muchísimas gracias a ti, Cintia. Claro que sí, me gusta lo que acabas de compartir y concuerdo contigo. Así que vamos a tener una pregunta y esta la vamos para nuestra invitada. Pregunta. Si yo despierto mi conciencia de lo que no funciona en mi persona, ¿qué se puede hacer cuando los demás no están de acuerdo con ese cambio? Gracias, bendiciones. Hola. Mira, cuando tú despiertas de conciencia, nadie va a estar de acuerdo. Nadie. Si acaso, una persona y es muy raro. Es muy raro. Y creo que todos los que hemos tenido un cambio de conciencia, da miedo, te pones nerviosa, nunca nadie lo ha hecho, o es la primera vez que tú lo vas a hacer, aunque alguien lo ha hecho alrededor de ti, pero tú eres la que te estás enfrentando a esta situación. Entonces, varias veces me pasó en lo personal de que daba un paso para atrás. Ya estaba a punto de tomar una decisión por escuchar a mi mamá, por escuchar a mi amiga, por escuchar a la iglesia, porque pertenecía a una iglesia por muchos años y tomaba un paso para atrás. Y eso me tomó más de 20 años de salir de un hoyo que yo desde el principio supe que tenía que salir. Entonces, con lo que aprendí, que cuando te llega tu tiempo y tu alma te está pidiendo y te estás asqueada de estar ahí, no va a haber nadie que te detenga. Después de tantas veces de echarme para atrás y otra vez, me di cuenta que no tienes que escuchar a nadie, que siempre las personas van a tener dos trabajos. Si se enojan y es tu mamá, vamos a decir que alguien importante en tu vida va a tener que contentarse, va a tener que respetar tu decisión, ella te va a amar de todas maneras. Y si no es una persona importante, simplemente se va a desaparecer. Van a aparecer otros amigos. Yo perdí como 300 amigos de una tajada y créemelo que el universo me trajo más de 300. Otra vez me los trajo con nueva conciencia, con nueva vista, con nuevos hábitos, mucho mejor. Entonces, creo que es el miedo a no ser aceptados. Pero mientras tú te aceptes a ti misma y sepas que tú tienes derecho a esa felicidad, nadie te tiene que parar porque la única infeliz vas a ser tú. Muchísimas gracias, Miriam. Y bueno, la pregunta la hizo R. Noe L. M. Y dice, bonita respuesta, mil gracias. Ya lo había sentido, pero me lo reafirmaste. Gracias, gracias. Así que, muchísimas gracias, Cintia. Y ahora vamos a ir con la conciencia social. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado de la conciencia social y cómo manejarla? Vamos con nuestra querida Ana Meléndez para que nos dé esa respuesta y así vamos pasando con nuestros panelistas. Muchísimas gracias, Dana. La conciencia social para mí, ¿verdad? Desde mi punto de vista, porque aquí todos estamos opinando, estamos apoyando. Desde mi punto de vista para mí ahorita, en este momento es como estoy con mi conciencia bien despierta, acepto. Acepto aquel que me da una respuesta no buena y yo la acepto con amor. Acepto aquella persona que tiene algo que me molesta y lo veo más bien en mí para poder despertar ese mensaje. Porque yo digo que el otro lado del espejo siempre nos está dando la respuesta. No hay otra cosa más hermosa que encontrar la respuesta en aquellos seres que no nos caen bien de alguna manera o que algo resuena en nosotros que dice, esto no está bien. Entonces, el aceptar a las personas con amor y entenderme a mí mismo, porque no hay nada separado, todos estamos unificados, entenderlo con amor. Hay que llevar la vida más tranquilo y ya cuando uno está despierto, conscientemente o en conciencia, como decimos, vemos la realidad de otro punto de vista, más tranquilos y con más amor. Aceptando el otro lado del espejo con mucha paz y tranquilidad. Y eso es lo que usted se refleja. Siempre hay que reflejarse en los demás para ver qué tengo yo encima para poder modificarlo o cambiarlo para mejorar. Gracias. Excelente, Ana. Bueno, ven cómo la conciencia individual con la social se va haciendo una cadena hasta el punto de llevarnos al cambio de conciencia en general. Bueno, vamos con nuestra querida Cintia. Explícanos la conciencia social y cómo te puede perjudicar o favorecer. La conciencia social, creo que de hecho lo que estamos pasando ahorita es perfecto para la conciencia social. Para darnos cuenta que todos somos uno. No existe los mexicanos, los estadounidenses, canalistas, no, somos uno. Conciencia social de que todos somos parte de este planeta, todos somos parte de este universo. Quieras o no, somos parte, todos somos unidos. Entonces, de hecho, lo que está pasando ahorita es abrir la conciencia. Y de hecho, para mí sí fue abrir esa conciencia social de que por más que la política o las religiones o quien quieras, quiera separar a veces o querer categorizar nosotros los humanos, hay que recordar que solo somos uno. Y es muy bonito ver ahorita cómo todos están uniendo con un enemigo en común y estamos saliendo de esto juntos. Y así va a ser. Y recuerden, por más que quiera uno ser súper independiente, nosotros somos como lobos. Nos gusta estar, ocupamos tener nuestro pack, nuestra unidad. Porque siempre hay personas que saben, siempre vas a necesitar algo de otra persona. Hay algo que esta persona sabe mejor que tú o que puede hacerlo mejor que tú. Entonces, siempre es bueno tener esas personas alrededor de nosotros. Entonces, es importante entender que somos parte de la comunidad. Que lo que tú haces no nada más te afecta a ti, te afecta a todo lo que te rodea, a todo lo que te rodea. Entonces, como les estaba comentando antes, si sigues viviendo en automático, no nada más te está haciendo daño a ti, sino a toda tu comunidad. Así que cuando te das cuenta que eso es mucho más grande que tú, es como tienes que aprender a tener conciencia. Porque eres muy, muy importante en este mundo. Gracias, Ana. Gracias a ti, Cintia. Bueno, es una balanza que tiene que haber. Estoy muy de acuerdo con Pagino, con todos ustedes. La verdad, el día de hoy estoy aprendiendo mucho en lo que es el despertar de conciencia. Y vamos con nuestro querido coach, Armando Bernal. Explícanos de la conciencia social. ¿Cómo te perjudica o te favorece? Ya sea en este tiempo o en el pasado, o te favoreció o en el futuro, ¿cómo te puede favorecer? Bueno, realmente la conciencia social, como dijo Cintia, que es algo extraordinario desde mi punto de vista, la conciencia social puede ser para bien o para mal, depende como tú lo veas, desde el ángulo en que tú lo veas. Siempre y cuando yo, Armando Bernal, me hago las tres preguntas de rigor, ¿realmente qué está pasando? Porque muchas veces es una conciencia colectiva hacia no sé dónde. Realmente, ¿qué está pasando? La primera pregunta que me hago. La siguiente pregunta, ¿realmente a quién está beneficiando con esta situación o con esta noticia? ¿Realmente quién está beneficiando? ¿Y cómo yo me puedo beneficiar de esta situación? Esas tres preguntas me sacan de la burbuja social y me hacen identificar desde mi conciencia realmente a dónde va la sociedad. Muchas de las veces no podemos estar de acuerdo o no debemos de estar de acuerdo o yo, Armando Bernal, no quiero estar de acuerdo porque yo con esas preguntas me pongo a enfocarme en diferentes ángulos o diferentes ángulos. Realmente me voy por la tesis y la antítesis de lo que está pasando y así yo tengo una perspectiva, puede ser diferente a las demás y eso me da libertad de realmente vivir con propósito, no vivir en accidente y a donde va el montón, pues ahí va toda la bola. Entonces, uno de mis mentores dice, si tú estás haciendo lo que están haciendo la mayoría, algo estás haciendo mal. Hazte la pregunta y párate. Entonces, es bien importante, o para mí, Armando Bernal, y se lo digo, yo siempre digo, no me crean nada, investiguenlo, háganse esas tres preguntas siempre. ¿Realmente qué está pasando? ¿Realmente a quién está beneficiando esta noticia? ¿Y cómo yo me puedo beneficiar de esto? Ese es mi punto de vista desde la conciencia social. Hay que tener mucho cuidado. Yo, Armando Bernal, tengo mucho cuidado porque desgraciadamente ahorita hay mucha información y de tanta información hay mucha desinformación. Y desgraciadamente, por el otro lado, los noticieros hemos estado viendo cada vez más, que están cada vez más manipulados, para ciertas personas, para tener ciertos valores, por así decirlo, o lo que a ellos les interese. ¿Sí me voy a entender? Claro que sí, Armando. Es cierto que ahora, hablando de la conciencia social, en estos momentos se establece, o siempre se ha establecido, lo bueno y lo malo para la comunidad. Lo que acabas de mencionar, las redes sociales, los noticieros. Así que es cuestión de analizar y concientizar. Fanny Reyes, vamos con... Fanny, sí, Fanny Reyes. Para ti, la conciencia social, ¿qué es para ti? ¿Cómo te perjudica o cómo te favorece? Bueno, déjame a ver si me explico y me entienden. Acerca de la conciencia social, creo que una de las cosas que pasa es que nosotros no nos hemos hecho conscientes, y sí estoy generalizando, no nos hemos hecho conscientes de cómo nosotros hemos contribuido con todo lo que en este momento está pasando en nuestro planeta. Y todos hemos contribuido a través de nuestras energías, sea positivas o negativas, que estamos lanzando al universo. Y creo que de hoy en adelante, de todo lo que hemos vivido, casi estar, ¿no? Aquí en Nueva York estás hablando de casi 50 días estar en casa. Creo que todos hemos despertado esa conciencia de, o bueno, casi todos, de no volver a seguir emitiendo ese tipo de energías tóxicas, ¿no? Porque realmente estamos matando lo más bello que tenemos y lo único que tenemos para vivir, que es nuestro planeta, en todos los sentidos. Muchísimas gracias, corazón. Gracias a ti. Mira que con esto me das paso a seguir con lo que es la conciencia temporal, porque hablas del tiempo, hablas de nuestro planeta, de los seres humanos, de cómo nos hemos ido dañando inconscientemente. Muchas de las veces es así. Así que, bueno, vamos con nuestra querida invitada y quisiera que nos explique o nos comparta desde su punto de vista la conciencia temporal. ¿Nos está afectando o nos ha afectado? Pues la conciencia temporal depende de qué punto de vista se vea. ¿Por qué? Porque la conciencia temporal puede ser una persona, como estábamos hablando de esta persona que está en un hoyo y que no lo ve, esa persona, su conciencia de ella piensa que ahí está bien y que ahí es donde debe de estar y es la cruz que le tocó. Entonces, es temporal en cuanto se da cuenta de que no es donde debe de estar. Entonces, la conciencia temporal siempre existe. Hay muchas personas que se les hace permanente y en todo caso, corrígeme si no entiendo la manera de ser temporal, pero es así como lo entendí. Entonces, casi la mayoría de conciencias son temporales. ¿Por qué? Porque, vamos a poner una persona que estaba obesísima y comía demasiado y simplemente casi casi se estaba suicidando con la comida de comer tanto. Te digo, porque ese fue mi caso, no porque estoy hablando de nadie. Y de repente, algo me hace cambiar de conciencia que cuido mi alimentación y totalmente le doy un giro a mi vida. Pero si yo no lo hubiera dado ese giro a mi vida, esa fue una conciencia temporal que pude darle un giro a mi vida. Pero, ¿qué tal si esa conciencia es permanente? Y entonces, esa conciencia permanente puede llegar a matarme. Pude haber muerto desde hace años atrás. Desde años atrás. Entonces, la conciencia, a veces, nosotros queremos forzarla, vamos a poner como a mi hija que es joven, que no ve las cosas y yo quiero forzarla a que vea las cosas y mira, esto está mal y no deberías de hacer esto porque yo ya lo viví. Sin embargo, no es su tiempo de ella, de verlo, de cambiar de conciencia no está lista. Entonces, yo quiero que sea temporal, yo quiero que se pase así, que sea inteligente. Ahorita los 19 años tenga una gran conciencia sin embargo, eso no está en mis manos. Entonces, la conciencia temporal de ella o a largo plazo, eso está fuera de las manos de cualquier persona porque solamente cuando uno acumula muchas experiencias, esas experiencias son la combinación perfecta para que ese día, tal día, vamos a poner enero 24, que se dio, que ese día yo abrí los ojos. ¿Por qué? Porque hasta ese día yo viví todo lo que tenía que haber vivido para salir de ahí, ni antes ni después. Entonces, eso de temporal para todos es diferente, para mi opinión. muy cierto, claro, lo temporal es una línea de tiempo que todos vivimos, como tú lo acabas de explicar, en un lapso de tiempo. Muchos nos lleva toda una vida, muchos nos llevan meses, muchos nos lleva años, pero es muy importante saber acerca de la conciencia temporal. Bueno, tenemos a Miriam, te pedimos que por favor nos dejes tu información de cómo podemos encontrarte, contactarte, pues sabemos a toda la audiencia que nos está sintonizando, ella es una escritora, autora y coach de vida y si precisamos de tus servicios, pues te pedimos por favor, ahí en abajito nos dejes tus ligas de cómo encontrarte tu información, pues sabemos que estás disponible para las personas que necesiten de tu ayuda. Audiencia, les pido que contacten a Miriam Cortés Bozal y de cómo la podemos contactar. Vamos con nuestra querida Ana Meléndez. Ana Meléndez, compártanos acerca de la conciencia temporal. Muchísimas gracias Dana por darme el micrófono una vez más y a toda la gente que se está conectando una vez más agradecerles, Dios les bendiga y sigan compartiendo y de verdad que sí, como dice nuestra gran invitada Miriam, yo pienso o bueno, prácticamente yo lo veo así literal, siempre andamos en conciencia temporal porque estamos aprendiendo y desaprendiendo. Aprendiendo y desaprendiendo, eso yo le digo a la conciencia temporal. Por ejemplo, X situación de una señora que no quiere definitivamente cambiar y ella no hay que cambiarla definitivamente ese tiempo ella está, lo tiene permanente. Pero cuando una persona X dice, no, yo lo voy a cambiar, lo cambia y ya eso fue temporal, el mal hábito que tenga, por ejemplo, la mala situación que está sucediendo y quiere seguir, entonces es permanente, pero si la empieza a cambiar, ya fue lo malo y lo hizo temporal, ya eso pasó. Entonces, son hábitos que hemos creado y no lo dejamos o permanente o lo soltamos. Los hijos, las mamás, los papás, la familia están en un estado permanente, muchos, y otros están en un estado temporal. ¿Qué es el temporal? Cuando los hijos abandonan esa mamá o papá o hermanos que no quieren cambiar, entonces usted tiene que dejarlos que ellos evolucionen y aprendan, porque si usted no deja que esas personas sigan su camino, van a seguir permanentes toda la vida. Como quien dice, suéltale la piedra si quiere, se van solos, pero yo no me voy con ustedes y eso no es hermano. Simplemente es que ellos reciban un shock fuerte para que ellos despierten de esa permanencia que tienen de consciente. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, como decía mi mamá cuando me caí una vez, dice, qué rico que le pasó para que entienda. Entonces, ahí yo también tuve un despertar que tenía permanente, de que me la creía toda, entonces ya lo cambié a algo que fue y ya fue temporal. Entonces, hay muchas cosas que modificar, es un tema muy profundo y ya no se queden con esas cosas permanentes. Déjela en el pasado como temporal, ya eso pasó y libérese. La mamá, papá, hermano, el amigo, nadie puede cambiar a nadie. Déjelo en su proceso permanente y usted pase la hoja para que lo que usted pasó ya fue algo que ya no necesita más en su vida. Así que, ese es mi punto de vista y como dice usted, Ana, sí es una línea de tiempo, una línea de tiempo que vamos parándonos como un bus y ahí va. Usted va en ese bus y va dejando esas paradas y hasta que llegue a su línea final, pero déjela pasar. Gracias. Gracias, Ana. Sí, es una línea del tiempo en la que se define qué va a ser bueno o malo para nuestro futuro porque ya lo pasado pues ni ha hablado, ¿no? Pero el presente es lo que está definiendo nuestra concientización, nuestra concientización, yo sigo con eso, para definir nuestro futuro. Vámonos con nuestro querido coach, Armando Bernal. Señor Armando, empresario, ¿qué es para usted o cómo usted define lo que es la conciencia temporal? Ahí está. Dino, ya va a dónde estaba el micrófono. Bueno, la conciencia temporal para mí es muy extraordinaria porque cuando alguien es consciente de que no sabe, lo hace temporal. Volvemos a lo mismo, el de la bicicleta, ¿sí? Si realmente ves que tu hijo, que tu hermano, que tu primo anda en la bicicleta y tú lo ves y ¡ah, chingón! Tú no eres consciente de que no sabes, pero en el momento de que tú te subes, en el momento que tú haces que sucedan las cosas y en el momento que te caes de la bicicleta, ya eres consciente. Entonces, para mí, la conciencia temporal, desde el punto de vista que yo lo entiendo, es muy extraordinaria porque hay un tiempo definido, al decir temporal, hay un tiempo definido y es la manera como nuestra tremenda invitada Miriam, en el momento que se fue consciente, hasta ahí llegó y entonces evolucionó y eso es lo extraordinario y fíjate que voy a agarrar aquí un pensamiento de Albert Einstein, el cual es un mentor que yo sigo muchísimo, dice, la medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar. ¿Cuándo vas a cambiar? Cuando eres consciente y a la hora que eres consciente, ¡pum! Es tiempo y medida y entonces ya es temporal. Es algo extraordinario para no vivir, no vivir, vuelvo a repetir, por accidente, por lo que venga el día de mañana, porque venga el día de mañana, ahí nunca hay algo temporal, sino que es como va, ahí como caiga. En cambio, ya cuando tienes propósito diario, cada momento, vives en gracia y vives consciente, temporal. O sea, si algo no lo entiendes, vas y lo buscas inmediatamente, como yo siempre digo, cuando hago mis presentaciones, por favor, a mí nada me crean, yo simplemente, como dijera otro mentor mío, el que dijo, yo solo sé que no sé nada, él decía, sabes que yo no te puedo enseñar nada, pero sí te puedo ayudar a que pienses. Y es ya tu libro, vendrío, si realmente quieres ir a buscar. Entonces, es hermoso, para mí, es de lo mejor que se puede hablar ahorita, ser consciente temporalmente. Y para eso están las preguntas, si realmente qué está pasando y realmente lo que yo siento es moral o es ético o realmente voy con la manada o realmente porque no quieren que me salga del caparazón y del nido, mi mamá no quiere que yo brinque, aunque mi mamá es consciente que el maltrato familiar, que el maltrato a los hijos y eso es malo, pero como a ella moralmente le dijeron que era para casarse para los días de su vida, ching, valiendo madre. Entonces, ahí sigue, si en el momento que tú eres consciente temporal de que ese no es lo que tú quieres que vean tus hijos y pegas el brinco, achingado, entonces, ahí se vuelve hermoso porque hay tiempo definido. Muy bien, Armando. Bueno, aquí tenemos a un invitado que nos dice o que nos está sintonizando y nos dice cambiar conciencia que es un proceso, viene de David Salazar, él siempre nos comenta, por eso es un trabajo interior, claro que sí, cambiar, concientizar, es trabajo siguiendo las preguntas que nuestro coach nos compartió y bueno, Armando, compártenos tu información para que todas las personas que quieran tomar un coaching contigo, saber de tu empresa de envíos, pues ya sabemos que tenemos aquí a nuestro querido Armando Bernal, si quieren hacer un envío a México, Guatemala, El Salvador, tenemos a Armando Bernal, más allá del coaching. Fanny Reyes, vamos contigo y me gustaría que me compartas lo que es la conciencia temporal. Bueno, creo que me había adelantado y te lo había contestado, me encantaría, me encantaría hacerle una pregunta sea a Armando o a Miriam Gotthard, cómo yo me puedo dar cuenta que estoy despertando a una nueva conciencia. Guau, cómo te das cuenta en el momento que acabas de hacer la pregunta, yo creo que en este momento te estás dando cuenta de que estás despertando a una nueva conciencia y de verdad cuando ves lo maravilloso de lo que te rodea, qué hermoso y vives en gracia, eres consciente cada momento de que eres un milagro de vida, que eres un montón de agua y minerales que con el sopro divino que tienes aquí así, pues ya es algo diferente y es un milagro cada vez, entonces en ese momento que te haces la pregunta, ahí estás dando el salto cuántico, desde mi punto de vista, mi tremenda pandemia. Tengo otra más para Miriam. ¿Quieres la misma pregunta, que te conteste la misma pregunta? No, mi amor, sería otra, bien chiquita. Ok. Es cierto que cuando tú no eres consciente, no tienes esa conexión con, no sé, llámalo universo, diosa, madre divina, no sé. Mira, no sé. Ya, desde lo que yo sé de eso, nosotros nunca perdemos la conexión la conexión divina. Dios, el universo, tus guías espirituales, como le quieras llamar, tus ángeles, siempre te hablan, siempre te dicen, pero lo que tenemos es que a veces nuestra conciencia está tan cerrada, tan enfocada, de que no nos deja escuchar. Entonces, cuando yo vuelvo a tomar el mismo ejemplo, que estoy en un lugar, en un matrimonio donde no quiero estar, me siento incómoda ahí, me siento que me asquía estar ahí, sin embargo, me están diciendo mis guías, mis ángeles, salte de ahí, te mereces algo mejor, pero es más fuerte el ruido de mamá, de la sociedad, de la iglesia, de los parientes, es más ruidoso todo lo demás, de que tienes que ser una mamá perfecta, de que vas a hacer, estás loca, en que estás pensando, entonces no escuchamos nuestro corazón, de ahí es donde sale esa fuente, porque tu corazón, tu ser, nunca, en ningún momento, se desconecta de Dios, del universo, y créanme, yo fui religiosa en un tiempo por muchos años, muchos años, y a mí me hicieron creer que si yo me salía de la iglesia, Dios me iba a aborrecer y me iba a odiar, y fue al revés, fue ahí donde yo encontré a Dios en mi corazón, y me ha guiado desde entonces mucho más que antes, porque ahora sí lo escucho, siempre me ha guiado, pero ahora sí se escucha, entonces, esa conexión siempre está, pero es, aprende a escuchar tu corazón, en tu vocecita interior, qué te está diciendo, y por qué te está diciendo eso, generalmente tienes razón. Gracias, 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 mi bella, gracias, gracias Armando. Así pasamos a preguntas de nuestros panelistas a nuestra querida invitada, ya que el tiempo es corto, y vamos con Cintia, Cintia, ¿tienes alguna pregunta para nuestra invitada? Gracias, Dana. Miriam, ¿qué consejo me dieras para aprender a tener una conciencia más fuerte espiritual? ¿Fuerte en qué manera? Tengo una conexión más, más grande. Ok, bueno, te puedo hablar desde mi experiencia de lo que me ha tocado a mí, y es solamente las herramientas que yo he encontrado para conectarme más. Creo que cuando yo en un día común donde despierto, generalmente me funciona mucho en cuanto abra mis ojos, empezar a agradecer por la luz, por el respirar, porque mi esposo está ahí a un lado, por esta cama tan rica y tan sabrosa, las sábanas tan hermosas, o sea, agradecer lo que tengo aquí y ahora, y entonces cuando estoy en eso, en agradecimiento, digo, ¿qué tienes para mí hoy? ¿En qué te puedo servir hoy? Entonces, durante el día, generalmente me pasa que tengo citas tengo así lleno mi calendario y sin embargo, pasa algo que no me deja ir a una cita, haz de cuenta, la calle está cerrada, entonces agarro otra calle y me voy por otro lado y pasa algo más en esa calle, un carro descompuesto, entonces cuando ya pasa eso dos veces, yo pregunto, digo, ¿no quieres que vaya para allá? generalmente me dan una tercera de respuesta y si me dan tres respuestas así de que no quieren que vaya para allá, hablo y cancelo mi cita, me disculpo y créeme lo que me ha pasado que a veces no he escuchado esas señales y una vez me pasó un accidente de carro, me chocaron antes de llegar, entonces para mí la conexión es que te van guiando que confíes como dices no como no voy a ir si esa cita me va a dar mucho dinero o sea es mi renta o es mi como no voy a ir sin embargo a veces escuchamos más a que tengo que ir porque es dinero o sea que ves la lógica y dices no hay por qué no ir sin embargo algo te está diciendo que no vayas porque solamente dios el universo sabe por qué sin embargo el no escuchar esa voz porque escucho más la lógica que mi voz interna eso nos lleva a caminos que no es el camino donde tenemos que ir entonces es aprender a confiar en esta voz interna aunque no haga lógica aunque no haga lógica aunque diga quieres estar en este programa y por dentro no quieres pero tienes que eso es muy diferente entonces el hacer las cosas porque quieres porque te nace eso fluye hermosamente cuando estás porque tienes que porque te conviene es muy diferente entonces para mí es aprender a confiar más en la voz interna aunque a veces vas así como ok a ver qué pasa pero generalmente las cosas salen bien gracias muchas gracias perfecta respuesta muchas gracias me ayuda mucho gracias bueno cintia también compártenos ahí cómo te podemos encontrar cómo nuestra audiencia te puede encontrar para que así vayan adquiriendo algo de tu conocimiento cintia y ahora vamos con nuestra querida ana meléndez tiene una pregunta para nuestra invitada más que todo este solo es agradecimiento porque ya sé que el tiempo se está cortando y tenemos que hacerlo más rápido de verdad que muchísimas gracias Miriam por este gran aporte es increíble como le aprendemos a cada uno de ustedes que Dios le bendiga muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros gracias muy bien ahora pasamos con lo que es Armando Armando que tiene para nuestra querida invitada su micrófono Armando que tengo que tengo pues que tengo admiración agradecimiento agradecerle que que puedo considerar una de mis amigas porque nos hemos puesto a platicar espiritualmente y creo que tengo una hermosa conexión con este hermoso ser que está por allá en un punto por allá no sé dónde pero pues bueno allá bien lejos pero bueno gracias gracias agradecerle Dios bendice y quiero terminar con esto de Albert Einstein que dice la vida es una preparación para el futuro y la mejor preparación para el futuro es vivir como si no hubiera ningún futuro entonces qué decir vive hoy vive en gracia y vive feliz ahora como dijera mi libro la idea la idea es hacerlo la idea es hacerlo ahora muchísimas gracias Armando bueno vamos a dejar a nuestra invitada que nos comparta los pasos necesarios para llegar a esa despertar de conciencia Miriam así que te se da el micrófono gracias bueno puedo empezar con un pensamiento que absolutamente todo lo que pasa en tu vida es para que despiertes es para tener un despertar de conciencia entonces eso es lo que lleva a tu evolución escucha tu corazón por más loco que se sienta por más descabellado que se sienta entra un poquito deja entrar un poquito de curiosidad y da un paso para que veas a dónde te lleva créeme lo que es el lugar más feliz que vas a encontrar en tu vida ahorita todo lo que está pasando es parte de eso dónde te tocó estar dónde te agarró la cuarentena con quién te agarró estás encerrado por cincuenta y tanto días con quién es exactamente eso lo que tienes que trabajar es exactamente eso lo que tienes que enfrentarte lo pusieron en tu cara entonces permite permite ese cambio en ti permite que entre esa luz en tu corazón y vas a sorprenderte vas a sorprenderte las maravillas entonces los pasos es simplemente relajarte soltar no esperes nada y sé quién tienes que ser en este momento con lo que te tocó donde te tocó estar gracias muy bien Miriam bueno sabemos que el tiempo tenemos contado pero pedimos unos minutitos extra y sabes por qué porque queremos que nos hables también de tu obra yo quiero yo puedo y lo haré exacto soy capaz yo soy capaz soy capaz cuéntanos un poco de tu obra para que lo compren lo adquieran porque sabemos que tiene pasos muy básicos así que adelante Miriam bueno este es mi bebé esta es mi obra yo quiero yo puedo yo soy capaz y está basada por supuesto en mi despertar porque hubo muchísimos pasos hubo muchísimos topes en la cabeza que me tuve que dar muchas cosas que me tuvieron que pasar 20 veces para entender que yo me merecía una vida mejor que me merecía ser feliz que me merecía mi libertad mi independencia tantas cosas que realmente soy yo que lo era desde niña pero lo perdí y ahora lo he recuperado entonces toda esa historia de paso a paso de cómo cuántas veces me tropecé está aquí está aquí entonces yo lo tengo si quieren ustedes me pueden llamar pueden con el señor Alejandro también la editorial lo tiene así que es mi bebé es mi tesoro se los comparto gracias cuéntanos un poquito de lo que son los escarabajos ahí que tienes bueno los escarabajos es algo bien hermoso porque eso nació de con mis hijas si lo pueden ver aquí ese escarabajito ese escarabajito cuando yo le escribía una tarjeta de cumpleaños una notita para la escuela que te amo yo mi escritura es muy muy fea no es nada ordenada entonces siempre me equivocaba una letra de más una letra de menos entonces cuando ponía una letra de más en vez de rayarla borrarla mejor le hacía una pancita y le ponía una carita con cuernitos exactamente como esta y patitas y para cubrir el error que yo había hecho en la escritura entonces así les daba las tarjetas de cumpleaños las notas y una vez yo me esmeré en la tarjeta no hice ningún error la puse perfecta yo estaba bien orgullosa de mi tarjeta limpia y perfecta y entonces viene mi hija y me dice oye mamá ahora ya no le pusiste little box no le pusiste escarabajos porque no le pusiste escarabajos y yo me quedé pensando oh para ella son importantes los escarabajos para mí yo estaba tratando de cubrir mis errores y para ellos era un símbolo como de amor como de 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 sí de un detallito y sin embargo esos escarabajos después se convirtieron en una filosofía de vida mía y de mis hijas de que cuando te equivocas no pasa nada simplemente hazle una pancita ponle una carita feliz y vamos para adelante no pasa nada vuélvelo a hacer equivócate otra vez y haz muchos escarabajos en tu vida eso es lo que significa muchísimas gracias miren hoy amo los escarabajos he aprendido y a despertar conciencia en base a los escarabajos también así que en vez de corazones escarabajos y no pasa nada somos humanos nos equivocamos tenemos que seguir vamos a darle el espacio a nuestra querida Ana Meléndez que nos hable de lo que es mujer de alto poder para ir cerrando el tema cómo la encontramos que nos comparten esa obra y Ana Meléndez compártanos mujer de alto poder muchísimas gracias muchísimas gracias dana si este es mi libro mujer de alto poder la historia de una mujer resiliente me pueden encontrar en mis páginas en facebook Ana Meléndez ahí pueden darle like y pueden seguirme también el libro lo pueden conseguir en amazon y también lo pueden también ordenar por facebook o por donde más se sientan con vos aquí estoy para servirles siempre muchísimas gracias bendiciones gracias Ana gracias y que encontramos en mujer de alto poder denos una introducción para que digamos queremos queremos herramientas dana herramientas poderosas preguntas del cual cómo usted puede llegar al éxito no importa qué lo que le haya pasado en la vida como nos compartía nuestra Miriam todo aquello que nos ha sucedido es para ser mujeres más guerreras más resilientes levantarnos y volver a salir adelante así que no hay excusa aquí tengo una historia poderosa que les va a motivar y les va a ayudar a ustedes a salir adelante y van a ver que no están solas y que hay otros también que pasan por lo mismo pero salieron adelante entonces aquí pueden hacer la diferencia así que gracias muchísimas gracias Ana yo sé que ahí encontramos las 50 tips de Ana Meléndez estoy bien segura que en este libro tenemos 50 pasos 50 pensamientos pasados en nuestra querida Ana Meléndez pues en la experiencia de vida y tal cual como lo dice mujer de alto poder y así vamos a pasar con nuestra querida Fanny Reyes que nos habla del libro Suelta y Déjate Guiar y de la leyenda del caballero negro sabemos que lo tienen por ahí Fanny compártenos qué encontramos en tu libro Suelta y Déjate Guiar y qué encontramos también en la leyenda del caballero negro bueno me encanta la leyenda y es una leyenda para toda la familia donde encuentras la fortaleza el amor esa humanidad hacia las otras personas y más que nada para mí es un bello recuerdo de esa historia que mi madre contaba y en Suelta tus miedos y comienza a volar para mí ha sido uno de los más grandes anhelos es pues parte de esto tiene mi historia personal una biografía como a través de de los retos que la vida te pone o que o que a veces son elecciones propias vamos pasando ciertas dificultades y cómo nos hacemos resilientes y seguir adelante a pesar de que las cosas no salgan como nosotros las hubiésemos querido me encantaría yo sé que no tenemos tiempo pero un minutito me encanta una declaración que tengo aquí y dice yo declaro en este momento por el poder que tengo del yo soy que todas mis generaciones ya son libres y no se repetirá la historia la que se rompe conmigo dicho dicho está hecho está así ya es mil gracias por esta noche ha sido maravilloso verte Miriam gracias 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 por ese hospedaje de verdad que lo tengo en mi corazón y mi alma besos y a tu hermoso perrito también te quiero mucho gracias a todos los panelistas muchísimas gracias Fanny fíjate que esos perritos que yo me acuerdo lo que me acuerdo de Miriam aparte de ella tan buena gente también me acuerdo de los escarabajos y de los perros así que vamos con nuestra querida Cintia Luna Cintia compártenos que tiene ese libro tan bonito que es Suelta y Déjate Guiar compártenos Cintia y de cómo lo podemos adquirir también gracias por ese espacio para poder compartirle a todos ustedes sobre mi libro de Suelta y Déjate Guiar mi libro se trata de cómo yo en mi vida tuve que aprender a soltar y a dejarme guiar para poder encontrar mi propósito de vida como hemos estado platicando a través de todo este live la vida nos está mandando señal tras señal tras señal pero no estamos conscientes no estamos conscientes y cuando ya nos damos cuenta es cuando ya entiendo me voy a dejar guiar y es cuando me está llevando a lo que yo nací ser que de hecho es exactamente lo que estoy haciendo yo ahorita hablar con ustedes yo nací para esto y entonces eso es lo que aparte de mi vida les doy tips de cómo lograr tú puedas lograr eso aprender a soltar tu ego tus miedos las expectativas de la sociedad que tienen para ti para que tú puedas encontrar tu propósito de vida y ahorita es el libro perfecto para todas mis compañeras pero también este libro es muy bueno para leerlo ahorita con lo que está sucediendo porque ocupamos aprender a soltar todos nuestros miedos que están que está ocurriendo en este momento que tenemos problemas y ansiedad y depresión por lo que está sucediendo pero hay un mensaje oculto en todo esto que créanme que si se teman conciencia va a ser para beneficio va a ser para algo positivo y esa es tu gran historia pero cuando salgas de aquí tú puedes decirle a todos cómo saliste de esto y este es tu ticket para hacer algo grandísimo en tu vida entonces eso es lo que puedes encontrar en mi libro suelta y déjate ya lo puedes encontrar en Facebook y Instagram como veíamos juntos con Cintia Luna también mi página web cintia-luna.com puedes conseguir mi libro en Amazon en Paperback o en Kindle y también puedes conseguir mi libro a través de mi página si lo compras a través de mi página yo te lo voy a poder dedicar y mandártelo a ti mismo muchas gracias Tana que tengan muy buena noche a todos gracias gracias por estar aquí nos vemos mañana gracias gracias Cintia bueno te vamos a agarrar un minutito más de lo que nos dieron nada más para darle el final a este programa pero no sin antes decir qué es lo que nos tiene nuestro querido Armando Bernal y ese libro de evolución emocional Armando compártenos lo que tienes ahí cómo lo podemos conseguir gracias gracias tremenda Dana Morales gracias panelistas bueno Evolución emocional es un libro que está basado mucho en la filosofía socrática donde doy mi vida cuál ha sido mi desarrollo desde que nací cómo entendí a corta edad que no nací para morir sino nací para dejar un legado y basado en mi experiencia lo llevo desde una manera muy amena y con preguntas vuelvo a repetir a nivel socrático para que cada persona se concientice se concientice de cómo puede evolucionar emocionalmente y hacer y entender que cada día es un milagro de vida cada respiro es un milagro de vida cada momento es un milagro de vida y en la página 110 dice Sócrates desarrolló diversos pensamientos decía con mi forma de dialogar hago que las personas den a luz un discernimiento y forma de pensar más consciente entre tantas maneras de pensar que tenía hay una filosofía que hoy Armando le comparte para que la realicen a diario dicha filosofía es los tres filtros de consciente que son la verdad la bondad y la utilidad hoy en día que escuchemos alguna noticia hagamos la pregunta ¿realmente es verdad? ¿realmente es verdad? y ya dependiendo a esa la siguiente ¿realmente es bondadoso lo que están diciendo? ¿no están perjudicando a nadie más? y por último ¿realmente a mí me va a ser útil lo que yo estoy escuchando? ese chisme de la vecina de la mamá de la tía de la comadre es bien importante en la página 110 de Evolución Emocional es un libro realmente que como dice Cintia yo creo que cualquier libro ahorita es muy importante ¿sí? porque como decía Albert Einstein en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento vuelvo a repetir en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento ahorita todos estamos así ayer estaba escuchando uno de mis coach de redes de mercadeo y decía ahorita los dinosaurios de redes de mercadeo que junta un montón de gente bla bla se acabaron todos estamos así en línea y ahora vuelvo a repetir como dice Albert Einstein en el momento de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento entonces echa a volar tu imaginación echa a volar eso que Dios te dio algo tan impresionante y tan maravilloso y tan poderoso te lo regaló para que lo utilices echa a volar eso te llega un pensamiento como dice Miriam anótalo o hazle caso excelente Armando verdad bueno a todos nuestros nuestros seguidores a todas las personas que nos sintonizaron a todo el equipo a nuestra invitada especial le damos muchísimas gracias por haber estado con nosotros les invitamos a que mañana nos sintonicen a la misma hora con el tema de Nueve Rituales de la Evolución Emocional Parte 2 Conozca los Rituales del Ser Humano bueno ustedes les escriben Dana Morales saben que tienen sus obras Lo que Callamos como Mujeres Volumen 1 Volumen 2 de cómo identificar la violencia doméstica cómo superarla cómo levantar esa autoestima y la más reciente Imparables y aquí les voy a cerrar con el paso número 6 no se deje dominar por las excusas el conformismo o la rutina y el número 7 nunca permita que nadie le arruine sus sueños muy a colación con lo que es el tema que tuvimos hoy que todos tengan una excelente noche Dios me los bendiga y mañana será un excelente día mente positiva hasta la próxima nos vemos